Y si por ahí tú la ves, dile que Yo la sigo buscando porque No he podido arrancar de mi piel El olor a su perfume, chame Y si por ahí tú la ves, dile que El tiempo sigue pasando y yo sigo recordando cuando la hice mujer Dando cuando la hice mujer Y si por ahí tú la ves, dile que Yo la sigo buscando porque No he podido arrancar de mi piel El olor a su perfume, chame Y si por ahí tú la ves, dile que El tiempo sigue pasando y yo sigo recordando cuando la hice mujer Y si por ahí tú la ves, dile que Yo la sigo buscando porque No he podido arrancar de mi piel El olor a su perfume, chame Y si por ahí tú la ves, dile que El tiempo sigue pasando y yo sigo recordando cuando la hice mujer Y si por ahí tú la ves, dile que No he podido arrancar de mi piel Y si por ahí tú la ves, dile que Y si por ahí tú la ves, dile que Gracias.